Motorola ya nos sorprendió con el Motorola Razr que es uno de los primeros teléfonos plegables que hemos visto para los consumidores pero ahora tenemos un nuevo teléfono estrella de la compañía que es de gama alta y que pretende rivalizar también con los teléfonos de Samsung, de Apple, de Huawei y de tantas otras marcas lo tengo aquí en mis manos, en este color gris muy bonito, se llama Motorola Edge Plus y básicamente lo más interesante es que tiene una pantalla prácticamente infinita El nuevo Motorola Edge Plus es sin dudas un rival potente para el Galaxy S20 Plus a simple vista el nuevo teléfono de Motorola deja claro que es un celular de gama alta tiene pocos biseles en su enorme pantalla de 6.7 pulgadas sus lados son curvos y su panel permite la activación y desactivación de esos bordes que además pueden tener acceso directo y menús inteligente La pantalla OLED con tecnología HDR Plus tiene un pequeño agujero para la cámara frontal y su sensor de huellas es óptico Algo que es remarcable es su diseño, muy estilizado aunque pronto nos damos cuenta de que este es un celular un tanto regordete y cuando lo colocas en una superficie la cámara sobresale haciéndole inestable Entre sus detalles internos tenemos un procesador Snapdragon 865 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento aunque incorpora la posibilidad de expansión mediante microSD El Motorola Edge Plus podría ser considerado el rival del Galaxy S20 Plus aunque incorpora entre otros detalles un puerto para audífonos del que Samsung ya se deshizo en su familia de celulares Este teléfono además tiene una gran batería de 5000 mAh carga rápida de 15W mediante cable o de forma inalámbrica y 5W para carga reversible Este teléfono no tiene oficialmente resistencia al agua aunque si es repelente a la misma Tiene una doble bocina para escuchar mejor la música 3 micrófonos y tecnología NFC Algo que debes saber es que este es el primer teléfono con 5G integrado de la empresa así que podrás conectarte a redes rápidas cuando estén disponibles Uno de los detalles más importantes para este dispositivo también es la cámara Tiene 4 sensores traseros que incluyen uno de tiempo de vuelo un sensor principal de 108 megapíxeles uno telefoto y uno gran angular de 117 grados que además tiene un sensor macro Este celular puede grabar videos a 6K y videos en cámara lenta a Full HD hasta 120 cuadros por segundo La cámara frontal por otro lado es de 25 megapíxeles con apertura 2.0 El Motorola Edge Plus se venderá en Estados Unidos y estará disponible en principio en la red 5G de Verizon a un precio de 999 dólares La empresa dijo que también llegará a América Latina y Europa Con 12 GB de memoria RAM y un precio de 999 dólares este teléfono podría ser el que dé la batalla definitiva a los celulares más nuevos de Samsung, Huawei y Apple Por supuesto puedes leer mucho más de este dispositivo en cnet.com.es